Hola mis bailarines, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Baila con Javi, yo soy Javier Orca. Hace mucho que no subo un vídeo, lo sé, lo siento, pero es que he estado muy ocupado, no puedo dedicarme todo el tiempo que me gustaría a YouTube. Pero bueno, os traigo hoy una coreografía hecha por mí de la canción, de la nueva canción Despechá, de Rosalía, que la tengo en un bucle todo el día, la amo, la adoro. Y es la mejor canción hasta el momento, y me encanta, así que nada, espero que os guste mucho y ¡vamos a ello! Bien, pues empezamos. He cogido el outfit que usé en el vídeo donde bailé esta coreografía en el Paseo de la Fama en Hollywood. Si todavía no lo habéis visto y ya verlo, es un short que subí ayer, y nada, ahí está para que lo veáis, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Empieza en la parte de, pues con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena, ¿vale? Empieza a bailar en esa parte. Entonces, aquí lo que hago es un traspié, el primer paso empieza con un traspié, y hago izquierdo, atrás, derecho, adelante, a la vez que esta mano viene por aquí, tú, para arribita, y esta rodea mi cabeza, ¿vale? La mirada, pues, donde quiera, cara de guapo, de sexy, lo que quiera, ¿vale? Y viene, tun, y ahora es, estiro, recojo, estiro, recojo, ¿vale? Las dos vienen aquí arribita, en la rodilla. Sería, tun, tu, cu, tu, cu, ¿vale? Abajo, culete atrás, y viene adelante, cu, cu, ¿vale? La punta del pie lo que hace es, la saco mirando a la derecha, a la izquierda, perdón, y va a la derecha. Y los brazos simplemente hacen el contrario, empiezan en la derecha y van a la izquierda, ¿vale? Es una cosa así, kiki, piso con la misma izquierda, y hago una onda con el brazo, para pasarlo por encima de la cabeza, y caer, boom, ¿vale? Y que se note bien en el culete, boom, y aquí, derecha, izquierda, ¿vale? Hasta ahí dentro. Entonces, empiezo, tras, pie, y estiro, recojo, estiro, recojo, boom, kiki, boom, kiki, boom, cabeza, y derecha, izquierda, ¿vale? Sigo, de aquí, abro brazos en cruz, y al girar, voy a hacer un giro, voy a hacer este giro, simplemente, ¿vale? Y de aquí, lo que hago es, me llevo el impulso con mi mano, con mi brazo izquierdo, perdón, y lo junto al centro, ¿vale? Mientras estoy girando. Y lo que hago es, boom, ¿vale? Y al caer, clac, esta es la postura que tengo que tener, ¿vale? Al caer, sería, tu, tu, ja, fu, ka, ¿vale? De aquí es bien rápido. Voy a hacer las piernas solas, los pies. Viene, cierro, abro, cierro, simplemente, ¿vale? Y los brazos lo que hacen sería, de aquí, viene, boom, taca, taca, ¿vale? No hay más. Entonces sería, estoy aquí, y viene, cierro, abro, cierro, ¿vale? Y de aquí sería, hago los pies, otra vez. Simplemente sería, derecha, piso atrás, y un traspié, de nuevo, boom, boom, ¿vale? Ese es el paso. Los brazos simplemente hacen, uno y dos, ¿vale? Solo eso. Junto sería, tu, tu, tum, ¿vale? Esto es rapidito. En realidad, esto la coreografía es rapidita. Vale, de aquí, tu, tu, tum, viene, ta, 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 bien chulita, bien chulito, como cara de chulo de vacilón, ta, 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 como diciendo, este es, hoy no trabaja, está morena, ¿vale? Entonces como me lo tengo que crear, hoy no trabaja, hoy fiesta, party, ¿vale? Entonces viene de aquí, ta, 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 y dice, foc la fama, foc la fama, bien flamenquito, con un poquito de cadera, si os da tiempo, foc la fama, y giro, pum, ¿vale? Y dice, foc la fama, foc la faena, ¿vale? Foc la faena, acabo aquí, perdón. Y justo foc la faena empieza a cantar, mira qué fácil te lo voy a decir, porque yo le he cortado el pedazo de, bueno, no me acuerdo ahora qué es lo que dice, pero le he cortado un cacho y empieza a decir, mira qué fácil te lo voy a decir, a, b, c, one, two, three, y es, uno, dos, tres, y, punto, y, ¿vale? Viene, uno, dos, y ahora es rápido, tres, y, abro, cierro, ¿vale? Estos son, uno, dos, tres, y, cuatro, y, ¿vale? De aquí, mira qué fácil te lo voy a decir, a, b, c, te veo, one, two, three, ¿bien? De aquí, one, two, three, voy abajo, el paso que a mí tanto me gusta, viene, one, two, three, mira qué fácil te lo voy a decir, y, uno, dos, tres, cabeza, punto, clac, y arriba, ¿vale? Hasta ahí, viene, sería, empezamos desde el principio, Ta-ta-ta-ta-ta, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, estás morena, fuck la fama, fuck la fama, mira qué fácil te lo voy a decir, a, b, c, one, two, three, mira qué fácil te lo voy a decir, que esta moto mami ya no está pa' ti, Mira que fácil te lo voy a decir, ¿vale? Sigo. Mira que fácil te lo voy a decir ABC, ¿vale? El ABC es el giro, es ABC, ¿vale? Es rápido, entonces, el piso, bien el aire, sí piso, que es ABC, ¿vale? En español, ella está diciendo en inglés, ABC, ¿vale? Entonces, piso, ABC y empieza, one, two, three, un, dos, tres, ¿vale? Y viene ABC y hace, uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Este es bien, bien fuerte, la que es, tú, 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 ¿vale? Entonces, ABC, one, two, three, y sigue. Mira que fácil te lo voy a decir, y viene dos giros, no sé si voy a poder girar bien en este suelo hoy, está como que se pega mucho. Viene, después de aquí viene, tú, 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 no puedo bien. Tú, 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 ¿vale? Y al caer, son dos giros, y al caer, hago, clac, ¿vale? Pierna arriba, que ya canta. Y ando despe, ¿vale? Y ando despe, ¿vale? El siguiente es, hago las piernas, ¿vale? Sería, derecha, izquierda, derecha, piso atrás, ¿vale? Y lo acompaño con el cuerpo. ¡Tum, tum, ca! Bien, ahora, los brazos serían como igual que este, pero en vez de empezar con el derecho, es con el izquierdo, ¿vale? Y con la pierna contraria, sería, derecho y brazo izquierdo, tiki, taka, ¿vale? Entonces sería, junto sería, tiki, taka, ¿vale? De aquí a loca, simplemente a loca, me peino para atrás, y adelante, adelante, ¿vale? Como repartiendo cartas, pues viene, tiki, taka, ¿vale? Aprovecho que ya tengo esta levantada y la tengo adelante, la pierna derecha, y empiezo a bailar como una salsa, ¿vale? Que diría, tiki, taka, tiki, taka, ¿vale? Las piernas simplemente serían, derecha, izquierda, pisa, ¿vale? Derecha, pisa atrás, y con esta hago un cambio, con una patadita, tiki, y la cambio atrás. Piso izquierda atrás, derecha, pisa, izquierda adelante, ¿vale? Eso es despacito, y los brazos le doy un poquito de movimiento aquí, taka, tata, 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 ¿vale? Como de salsa, de bachata, de merengue, de todos esos ritmos latinos, ¿vale? Entonces sería, rápido sería, tiki, 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 ¿vale? Con la derecha, con la izquierda adelante, o sea, perdón, con la derecha que está atrás, voy a pasarla adelante para girar otra vez, y viene lento, caderita, mira, tiki, tiki, ¿vale? Mis brazos simplemente hacen, saco derecha, saco izquierda, y hace, tum, clac, tum, clac, y culete, y ahora de aquí es, salto, saco izquierda, salto, saco derecha, ¿vale? Rápido va a ir, tuku, tuku, ¿vale? Y viene, enseño el bebé, y a la vez que cruzo mi pierna izquierda por delante de la derecha, saco mi brazo, ¿vale? Y ahora, a la vez que saco la derecha, mis manos giran hacia arriba, y a la vez que me junto la pierna con la otra, me pongo la corona, tum. Y se acabó la coreografía, ¿vale? Entonces, voy a hacerla hasta ahí, toda entera hasta ahí, y luego la vemos con música, ¿vale? En otro vídeo, que os voy a dejar el link aquí. ¿Bien? Vale. Bueno, entonces sería, cinco, seis, siete, y... Estoy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la cefa, ella es la jefa, ella no baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la... Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC, one, two, three. Mira qué fácil te lo voy a decir, que esta moto mami ya no está pa' ti. Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC, one, two, three. Mira qué fácil te lo voy a decir, que esta moto mami... Y ando de pecha agua a loca, bajé con un flow nuevo y caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado, de otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. ¿Vale? Y ahí se acabó. Así que nada, ahora, bueno, ya podéis ir al link que os dejo aquí, para que vayáis al vídeo y podáis verlo, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis bailarines. Espero que os haya gustado mucho. Sé que la coreografía es bastante rápida y necesita bastante agilidad. Pero bueno, con práctica y mucha cabezonería, ya sabéis que todo se puede conseguir. Sobre todo con práctica, práctica, práctica y dedicación. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Dame like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te recuerde todos mis vídeos. Nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo. No sé cuándo será. Un beso muy grande y recuerda que bailar es felicidad.